No está en el caballito solita Pero hija, ¿y si el caballo se pone a andar rápido? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo eso? Yo voy a calmarlo ¿Y si no funciona? ¿Y si no lo calma? Tú no puedes andar sola, hija, todavía, ¿no? Cuando sea un poquito más grande, como el Nico, mira Como el Nico No, pues me da miedo Cuidado con el patito Cuidado con el patito